La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, señaló que las mayores afectaciones que se registraron por el temporal de lluvias registradas en recientes días se han registrado al menos en 24 municipios, entre ellos Actopan, así como la Congregación del Plan del Río en el municipio de Emiliano Zapata. Tenemos varios municipios, tenemos un recuento más o menos de 20 en diferente tipo de afectaciones, o sea, registramos desde una caída de árboles que no afecte más que algún camino y que se recupera, se quita el árbol y en ese momento quedan algunos destechamientos, en el caso de Actopan específicamente tenemos destechamientos hasta ingreso de material y demás afectaciones e infraestructura que se están recopilando y más o menos tenemos 24. Mencionó que hay riesgo de deslizamientos y deslaves a consecuencias de las lluvias en más de 120 municipios veracruzanos, esto de acuerdo a Atlas de Riesgo de Veracruz. Prácticamente en todos los municipios tenemos algún riesgo de deslizamientos ya sea por alto o muy alto y en ese sentido, bueno, pues sí, el riesgo está, es uno de los fenómenos más complicados de poder predecir precisamente porque, bueno, pues es muy difícil saber el punto exacto en donde pudiera haber un deslizamiento, pero sí, o sea, es con parte de los riesgos intrínsecos de esta temporada y específicamente cuando tenemos estas cantidades de lluvias más que las afectaciones por incrementos o por ingreso de material, pues el riesgo es del deslizamiento. En otro tema dio a conocer que se lleva a cabo la verificación en coordinación con la Sedatu sobre la situación del edificio en la zona habitacional Jalapa 2000, por lo que están esperando salga el dictamen. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.